El primer proyecto en coordinación con el Departamento de Educación Ambiental, en conjunto con los vecinos de la Colonia Ceres de la Zona 4, dan inicio con la finalidad de dar beneficios al medio ambiente. Este esfuerzo se inició en el mes de abril del presente año con reuniones en las cuales el Comité de Apoyo, conjuntamente con la asesoría de los técnicos del Departamento de Educación Ambiental de la MUNI, discutimos sobre los beneficios de poder empezar un proceso de reclasificación de los desechos sólidos, especialmente la basura orgánica. Y a partir de ahí pudimos establecer acuerdos y un convenio que ya arrancó a partir del mes de junio. Actualmente tenemos aproximadamente unas 30 o 35 familias que ya están metidas dentro del trabajo. Es decir, ha habido un crecimiento. Hemos reducido, al menos en mi caso, el 90% de los desechos de mi casa. Esta es una especie de compactadora realmente, de plástico, que es nuestro mayor contaminante y nuestro mayor problema. Se introduce dentro de una PET todas las bolsas, eso sí, limpias, libres de humedad y de desechos orgánicos. Y estamos reduciendo la contaminación al poder mantenerlas acá como compactadora, para mientras logramos darle en un centro de acopio un uso adecuado. Tenemos también esto, que es el caso de los sellos de las latas, que se puede trabajar este tipo de situaciones. Reducimos la contaminación y es un aporte realmente hasta de educación para las personas. Este coladrío precisamente tiene una finalidad, que es de hacer muros, de hacer bardas, o hacer alguna oportunidad de participación en la que la comunidad se involucre en hacer estos coladríos. Se hicieron algunas reuniones y posteriormente ya se programó una sensibilización a todos los vecinos, en donde ya se pasó de casa en casa a dejar un tripoliar, y en donde conjuntamente con los directivos se les explicaba a cada uno de los vecinos en qué consistía el proyecto, qué era lo que el usuario o el propietario de cada vivienda tenía que hacer. Y pues acá básicamente nos explica la separación de los residuos orgánicos e inorgánicos. Asimismo, con el apoyo de la Municipalidad de Quetzaltenango, se estableció que el día lunes de cada semana pasará un pick-up encargado de llevarse los desechos clasificados, esto con la finalidad de cuidar nuestro medio ambiente. Por una ciudad más limpia, ¡clasifiquemos la basura!